Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de diciembre al domingo 17 de diciembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues hoy es día viernes 8 de diciembre, mañana es el día de la Virgen, el cumpleaños de la Virgen María y bueno el 12 de diciembre pues ya saben, conmemoramos a la Virgen Guadalupana, a la Emperatriz de las Américas, entonces bueno, pues son tres días súper pegados y para mí tiene mucho significativo el que haya esta energía femenina, materna, que espero no se envuelve con su manto de paz y de amor y bueno, nada más quería mencionar estas fechas, al igual pues el domingo 10 es el segundo adviento, ya estamos muy cerca de Nochebuena y Navidad, no lo puedo creer y bueno, para los usuarios que son muy frecuentes, les comento que voy a hacer todavía los videos del oráculo anual y como saldré de viaje una semana haré también los oráculos todavía de diciembre pero de manera un poquito anticipada y los voy a subir de una vez aunque se pueden programar ya en YouTube, la problemática es en otras redes sociales que no ya las puedo compartir, entonces, o sea, programado, entonces prefiero subirlos de una vez, ¿vale? Muy bien, comencemos. También así quería hacer mención de las cartas de la Virgen María de Learning Virtue, voy a tomar dos cartas en esta ocasión nuevamente como lo hice hace poquito, una va a ser la carta de siempre, la principal, el mensaje de la Virgen María y el segundo va a ser también de la Virgen María, obviamente, pero en especial para este el día de la Virgen de Guadalupe que es el 12 de diciembre, el 12 del 12 y miren qué chistoso, justamente mi madre llegó en el 12 de diciembre del 59 a México y cuenta que estaba tan impactada de ver las luces en el Zócalo, en la capital con los adornos navideños y todo tan alegre que en el momento que vio eso, su primera noche al llegar a la Ciudad de México supo que su decisión de haber partido de su patria y haber venido a México era la decisión adecuada. Entonces, la verdad, para la gente de esa época o la anterior todavía, pues significa que es gente sumamente valiente imagínense tomar un barco de Europa a Cuba y de Cuba luego ya, Cuba era Cuba libre y de ahí a Veracruz y esto pues tomaba más o menos 4 o 6 semanas de tiempo y de hecho el barco que tomó mi mamá era un barco de transporte de maquinaria y sólo había dos pasajeros, fue ella y otra mujer, creo que era cubana de nacionalidad cubana, pero la verdad ya no me acuerdo se paró nuevamente un poquito la cámara, no sé ahora debido a qué porque tiene batería y todo bueno, estaba diciendo, en esa época no había internet y pues imagínense, la única manera de comunicarse, ni siquiera teléfono era por telegrama y eso sí, era algo de vida o muerte ni siquiera un telegrama de, ya llegué con bien entonces sí, realmente era un mundo totalmente aparte y la sensación de, estoy en el fin del mundo si yo cuando salí de México a Europa a estudiar en los fines de los ochentas que también no había internet, este, y podía llamar una vez a la semana a México por un minuto, con cinco marcos este, ya me sentía muy aislado las cartas tardaban cuatro o seis meses en llegar era realmente otro mundo al de hoy en día y no digo que mejor, muy al contrario pienso que hoy en día es una gran ventaja estar tan conectado y con esa facilidad este, que bueno, pues es más difícil extrañar a la familia o un lugar con WhatsApp y una videoconferencia en tres segundos ya ves a tus seres amados y quiero pues hacer ese recordatorio de que todos estamos bendecidos si puedes ver este video, si yo lo puedo hacer estamos bendecidos, que no tenemos guerra que vivimos en una relativamente paz y este, a comparación de tanta gente y refugiados que hay en el mundo en aumento la cifra y yo estaba buscando una ONG a la cual pudiera donar una mínima es una realmente muy pequeña cantidad que ni siquiera vale la pena mencionarla mensual, pero quiero hacer mi aportación yo estuve investigando un poquito y bueno, ya di con de la ONU, hay una fracción que es para los refugiados es una ONG muy seria y este, ay Gerardo no me acuerdo ya el apellido hay un actor que se llama Gerardo que mexicano, que ahorita está en Hollywood que es bastante agradable está haciendo mucha propaganda para esta ONG y bueno, decidí hacer esta donación una pequeña aportación de mí para el universo seña de gratitud por todo lo que he recibido de parte del universo entonces bueno esas son las maneras en las que puedes aportar algo lo puedes hacer también con tu tiempo lo puedes hacer de muy diferentes maneras pero justamente ahorita en esta época decembrina navideña muy independientemente de cual sea tu creencia si eres cristiano si eres judío si eres musulmán si eres ateo si eres ateo creo que no estás viendo estos videos pero bueno cuál fuera tu creencia tratemos realmente de hacer de este mundo un mundo mejor la verdad cada vez estoy más asorado de lo más radical que se está volviendo cada país de hecho de Italia no me había enterado que ya es extrema derecha y este pues yo creo que Francia para ahí va que chuta con Marie Le Pen tenemos que sean elecciones creo que Macau va a perder las elecciones y pues así andamos en un mundo muy este pues extremista no hay otra palabra no y extremo entonces bueno tratamos de hacer dentro de nuestro mundo un mejor mundo y este y pues evitar que haya guerras por favor cada vez hay más guerras en el mundo también en fin empezamos con la lectura trata de dar siempre lo mejor de ti trata de ser tu mejor versión creo que ahorita en diciembre es una época excelente para hacer un trabajo de introspección de preguntarnos a qué vinimos de qué se trata cuál es nuestra misión de vida o misiones de vida este de hacer una pequeña pausa ver todo lo que hemos recorrido lo que hemos avanzado lo que hemos evolucionado dar gracias por ser quien somos y tener lo que tenemos y soltar lo que nos hizo daño perdonarlo y estar contentos por el futuro por lo que viene hay mucha gente que es muy aprehensiva y tiene miedo al futuro y salirse de su zona de confort y bueno pues ya hay miles y millones de fórmulas y libros y videos y lecciones de cómo puedes superarte ¿no? pero bueno a lo que quería llegar es mantente siempre positiva positivo tanto de emociones físicamente emocionalmente mentalmente muy bien comencemos entonces para esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente tenderness ternura seamos tiernos con nosotros mismos y con los demás seamos tiernos y amables la carta dice I'm both gentle and powerful soy ambas cosas gentil y poderoso bueno ahí le cambian la finalidad de la palabra si es que es necesario muy bien para el día lunes y martes la carta dice almas gemelas eso suena bastante bien arcángel chamuel déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto sea mi pareja familiar amigo o ángel guarda Diana yo ahorita aquí soy como sumamente cuidadoso con la denominación de almas gemelas de hecho una muy buena amistad que pues ya no lo es yo siempre pensé que era mi alma gemela estaba más que certero una amistad de más de 45 años y pues por sus acciones y reacciones me doy cuenta que no estaba equivocado alguna vez en la vida pensé que también era una pareja era mi alma gemela pues no tampoco entonces conclusión para mí cada quien lo lo que resuene contigo pues lo tomas y lo que no te resuena pues lo dejas ir en mi caso yo pienso que mi alma gemela es mi ángel guardián porque me acompaña durante toda mi existencia durante todas mis vidas y es quien mejor me conoce pero independientemente de esto pues hay una idealización de una relación de pareja por ejemplo también la función de un alma gemela es como un espejo dejarnos ver nuestras virtudes y dejarnos ver nuestros efectos y son quienes nos estimulan a ser una mejor versión de nosotros mismos muchas veces caminan el camino que tenemos que caminar nosotros viven esas experiencias y nos muestran como resuelven esas experiencias y por lo mismo yo con esta amistad pues pensé que esta persona era mi alma gemela porque yo perdí una pareja pero esta amiga perdió una pareja antes que yo un medio año un año antes que yo entonces fue así como que wow mira como me enseñó medio año antes o un año antes como como resolver como hacer las cosas este y no solo fue este suceso fueron varias como cinco o diez cosas donde dices wow cuánta similitud ha habido entre ambas partes por otro lado quería mencionar también llegó a temblar en México ya no me acuerdo creo que fue el día seis día de San Nicolás no estoy seguro pero creo que sí y este la verdad estuvo bastante feo fue como a las dos y cuatro de la tarde fue un temblor relativamente bajo en la escala de Richter cinco punto ocho digo ya ya se sienten a partir de cinco pero lo que lo hizo grave es que fue trepitatorio o sea los que suben y bajan fue muy corto fue de algunos segundos nada más creo que quince segundos o diecisiete no me acuerdo cerca de donde yo vivo eso lo hizo sentirse mucho más fuerte si vive cerca del epicentro y este como gracias a Dios no he tenido la vivencia personal de vivir un terremoto ya no temblor sino un terremoto este no tengo ese trauma gracias a Dios he estado fuera de México todas las veces que ha temblado super fuerte como fue hace seis años en el dos mil diecisiete justamente también cerca de donde yo vivo de hecho mucho más cerca y fue mucho más fuerte creo que se fue de siete punto cinco siete punto ocho algo así y también fue trepitatorio y lo grave con los trepitatorios es que ciertas estructuras nada más aguantan cierta fuerza ¿no? de de la vibración y de plano por mejor que estén construidas y demás pocas pueden aguantar este movimiento entonces sí fue bastante alarmante gracias a Dios no hubo víctimas todo bien pero si me preguntan mi intuición ya me estaba diciendo que iba a temblar en diciembre yo creo que va a volver a temblar todavía muy probablemente en enero o febrero siento un poquito más que es febrero de hecho siento que es como mediados de febrero y creo que también va a estar involucrada la falla de Andrés pero bueno eso es lo que me dicta mi intuición entonces bueno consejo que yo no lo he hecho y de hecho ahorita recapacité y sí lo voy a hacer haz un kit de emergencia en el cual tengas tus papeles esto es aquí en México tu INE tu credencial para votar tu pasaporte dinero tu registro de vacunación todo lo que son papeles importantes dinero si tienes dinero o cosas de valor joyas tenlo ahí y para que igual una memoria para el celular un cargador una fuente de poder independientemente de la corriente eléctrica porque bueno si hay algo terrible no hay electricidad y pues el kit así como de emergencia de agua potable botiquín médico etcétera todo esto en un solo una sola maleta yo voy a hacer una maleta especial para eso y si en caso de que tengas que salir corriendo de donde te encuentras lo tengas a la mano la verdad no lo he hecho porque no me gusta mucho tener cosas de valor en el mismo lugar como los papeles para mi tienen mucho valor y es medio complejo reemplazarlos pero si después de el susto que nos llevamos en diciembre sobre todo porque como decías fue trepitatorio se sintió sumamente fuerte y los canceles de la casa ya no tienen mucho engomado los vidrios y bueno tiembla y toda la casa resuena fuertemente y bueno con mis mascotas que les digo todo el mundo salto se escondio que esa es otra de las problemáticas con tanta mascota yo no se como voy a hacerle para rescatar a todos al mismo tiempo pero bueno todo se puede resolver ya fin de lo del temblor ah por último rápido la aplicación de alerta sísmica hay aplicaciones que puedes bajar por internet funciona de maravilla antes de que temblara fue muy poco creo que 10 segundos antes o 15 pero sonó la alerta sísmica y me avisó que se iba a sentir que se iba a sentir relativamente fuerte entonces te comparto baja las aplicaciones funcionan muy bien muy bien entonces el día 12 de diciembre la carta dice love amor miren que bonito justo de la virgen y dice love is the answer to all my questions el amor es la respuesta a todas mis preguntas traducido literalmente pero si lo traduzco ya con más sentido es las respuestas están en ti el amor incondicional es la respuesta a todo ok muy bien para el miércoles y el jueves la carta dice confianza bueno esta carta también ha salido muy frecuentemente que confiamos en la corte celestial que estamos protegidos que somos amados que económicamente estamos bien estamos estables dice arcángel ariel ayúdame a confiar en mi misma en mi mismo y en los demás confío en el proceso de la vida estoy segura estoy seguro yo soy una manifestación de dios amén entonces tener la certeza de que la corte celestial nos acoge nos protege nos procura y que todo está bien no despreocuparnos muy bien viernes sábado y domingo la carta dice ay miren otra vez escribe que bueno yo aquí le puse escribe que significa en realidad crea y dice arcángel metatrón escribe pinta dibuja crea sin prejuicios ni juicios plasma lo que hay en ti para ti lo compartas o no escribe un diario bueno aquí les tengo que confesar que justo con la situación de narcisismo de la familia me había propuesto este año empezar a escribir un libro acerca del tema y bueno no he escrito el libro pero ya tengo una cierta idea de cómo hacerlo entonces bueno la cuestión es crear crear sin prejuicios y crear siendo nuestra mejor versión esto puede ser de repente me morme no sé por qué esto puede ser en cualquier área digo los arquitectos son muy creativos las cocineras sobre todo aquí en México somos muy ingeniosos ahorita estaba pensando en los dentistas que es cierto que los médicos y dentistas son miles de veces mejores aquí en México que en Europa justo por lo mismo porque tienen mucho más práctica cuando estudian medicina trabajan mucho más con cadáveres y luego ya con pacientes y tienen como un recorrido práctico mucho más amplio que en Europa que cuando en México ya están este ay pues abriendo un cadáver este tiene un nombre ahorita se me fue pero bueno cuando están en eso en Europa todavía están con las teorías y ya en Europa de lo que entiendo puedes tomar un bisturí para cortar aunque sea un cadáver creo apenas ya cuando te das titulado como médico pero la verdad igual no es verdad lo que digo la cuestión es de que aquí tienen mucho más práctica y el mexicano siempre se los ha engeniado para solventar problemáticas porque hay escasez de material o hay escasez de fuerza humana o lo que fuera y de una o de otra manera siempre salimos adelante véase el huracán Otis muy bien por último la carta dice muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años miren que tal ángel de la guarda justo de lo que hablé al comienzo almas gemelas a la guarda entonces bueno viendo todo esto y con la ternura de la Virgen María todavía nuestra la propia y el amor incondicional esta semana es de mucho amor mucho apapacho hacia uno mismo esta semana date lo que te mereces hazte algo sabroso de comer tómate el tiempo para caminar para leer para seguir un hobby que te gusta qué sé yo métete a la tina déjate dar un masaje ten tu día de spa haz algo para apapacharte normalmente las almas que somos generosas tendemos a pensar mucho en los demás y cómo le puedo alegrar el día a mis seres amados pero nos relegamos nos dejamos atrás entonces esta semana se trata de ti independientemente de cómo está el resto de tus seres amados ok entonces bueno apapachate quiérete haz un trabajo de introspección creo que es un trabajo de introspección de ver cuánto hemos avanzado en este lapso en estos años y piensa un poquito en el futuro hacia dónde quieres ir si va a haber algunos cambios qué tipo de cambios puede que haya si vas a cambiar de residencia si vas a cambiar de trabajo vas a cambiar una relación vas a cerrar ciclos vas a abrir ciclos etc ¿no? siempre mantengámonos positivos y recuerda nuestra alma gemela nuestro ángel de la guarda siempre está con nosotros es quien mejor nos conoce bueno deseándote siempre lo mejor honra por favor a tus ancestros honra a la virgen de guadalupe honra a la corte celestial da gracias por quien eres por lo que tienes y pues deseándote siempre lo mejor donde quiera que te encuentres te mando un fuerte abrazo de luz y muchas bendiciones namasté a la corte celestial a la corte celestial ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!